Cada año se celebra el Festival Cultural Zacatecas durante la Semana Santa, el cual tiene como objetivo difundir la cultura popular, las artes y el pensamiento humanista, así como la creatividad y el talento de las y los creadores en diversos espacios que buscan acercar la cultura al mayor número de personas. Este año se inauguró el pasado 1 de abril en el escenario principal de Plaza de Armas, donde se llenó de baile y romanticismo con la presentación del reconocido cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, también conocido como el Caballero de la Salsa, en la apertura formal del Festival Cultural Zacatecas 2023. Acompañado por su banda conformada por 12 músicos, Gilberto Santa Rosa interpretó diversos temas de su gira más reciente por Europa, Camínalo Tour, lo que provocó que los asistentes se pusieran de pie y convirtieran la plancha de la Plaza de Armas en un escenario para bailar. Gilberto Santa Rosa cerró su presentación con los éxitos que lo colocaron como uno de los más grandes exponentes de la música, despidiéndose con agradecimientos hacia la audiencia zacatecana por haberse dado cita en una noche llena de salsa. Al día siguiente, el reconocido pianista mexicano Jorge Federico Osorio se presentó en el Teatro Fernando Calderón con piezas de Mozart, Brahms y Beethoven, en el inicio del ciclo internacional de piano, que se realiza también en el marco del Festival Cultural Zacatecas 2023. Ese mismo día, como parte del programa del festival, en el escenario de Plaza de Armas se presentó la Orquesta de Beto Díaz, bajo la dirección de Beto Díaz Sánchez, acompañada de la Orquesta de Cuerdas de Fresnillo, agrupación también originaria de Fresnillo, con casi 65 años de trayectoria, quien ofreció un repertorio que incluyó Mi Sueño Azul, Mirando a una Estrella y Nereidas, un recorrido musical por sus más grandes éxitos. Otro de los tantos eventos del festival fue el inicio de los talleres artísticos y narración oral de los foros infantiles del Festival Cultural Zacatecas, en las plazuelas 450 y Francisco Goitia del centro de la capital zacatecana, que tienen por objetivo fomentar la convivencia familiar y comunitaria a través del arte, como elemento de cohesión social y el fomento de valores. En uno de los eventos se presentó el grupo de música Puro Canto Puro Cuento, quien ofreció al espectáculo infantil Artemio en torno del agua, cuyo objetivo es el de fomentar la conciencia sobre el uso del agua, el cuidado del medio ambiente y los beneficios del no consumismo. Para lograrlo, la agrupación, dirigida por Violeta Durán Ortiz y Rodolfo González Martínez, utilizó música, historias y títeres para interactuar con el público infantil y concientizarlo sobre la importancia del cuidado del agua. Los niños y niñas se identificaron rápidamente con cada uno de los personajes y sus situaciones, retos, miedos y triunfos que viven en la actualidad. La propuesta artística de Puro Canto Puro Cuento resultó una experiencia educativa y divertida para toda la familia.